Pero Voxila gana, después le agarre cáncer y se muere Pero eso es instantáneo Voxila, ¿qué te larga por la boca? Verde ¿Pero cómo se llama eso? Radiación Eso te pega directo En realidad fue botellones Claro ¿Y qué compuesto es? Causado por el plasma del aire ¿Qué más? No, eso ¿Y qué te hace? Pero vos si tenés acá enfrente un gorila y un lagartón Hay mucho contenido que te pega en la cara Depende de tamaño Depende del tamaño Los dos son del mismo tamaño ¡Uff! ¡Acelera el cáncer! ¿Y qué hace el cáncer? Depende de quién es el primer gorje ¿Y qué tenés que hacer para curarte el cáncer? ¿Hay una vacuna para eso? ¿Cómo no? No existe la vacuna ¿La tiene ahí? ¿Te voy a dar? Sacarla, dale ¿Qué haces? Ahora te va a filmar la película de cómpara ¿Sí? ¡Ah! Por eso entonces el look Está en la película yo Ah, es ¿Verdad que se filma? Se filma a la... 6 y 28 ¿Qué hora hay? 6 y 27 ¡Uff! Voy a llegar tarde ¿Vos si tenés un gorila y un reptil? ¿En quién confías? O sea, los dos te dicen vení, vení ¿A dónde vas? Siempre corran la mierda, boludo Parece un reptil, es un mono Vení, vení ¿Estás van corriendo? ¿No lo entiendes? Pero no estoy en lo que te atrapan O sea, tenés que ir sí o sí ¡Ay! ¿Qué me quieren hacer? Averigualo El que duela menos voy a confiar en eso Bueno, pero ¿Quién te puede dolar menos? Un reptil que tiene escama Un reptil que es suavecito ¿Tienes cama? ¿Y? Es suavecito ¿Y una aleta? El gorila te agarra ahí como que te agarra el ferro Y yo la verdad que yo a ferro no me gusta ¿Y lo probaste? No, pero no me gusta ¿Y probó y jugó nada? Ah, prefiero irme por algo escamoso Algo baboso Díspame esa, ¿sabes lo que pasa? Lo baboso quizás te resbalás, ¿entendés? No te quedas pegado No te aferrás a eso, ¿entendés? ¿Pero qué? ¿Lo probaste también? Puede ser ¿Quién sabe? ¿Nunca te metiste y cheques una lagartija por el culo? Creo que no, creo No tenés fans yo Un clásico ¿Vos jugabás la bolita? Sí Lo que seguía de la bolita Perdí a ti, iba a buscar una lagartija Un clásico Jugamos ahí en el santo, me acuerdo ¿Quién se metía más lagartija? ¿Qué pasaba con la lagartija? Ah, no te puedo decir Si no lo jugaste Es el secreto del juego ¿Qué pasa con la lagartija? Yo prefiero que me agarre un mono y haga lo que quiera conmigo A ver, ¿para qué llamó? Es lo más parecido al humano ¿Para qué llamó? Eh, tiene sentido Y sí, lo otro es re turbio Sí, no, es bueno Agarra, sí, da todo ¿Para qué llamó el mono? Yo me... No te va a atender ¿Cómo? No, está ocupado Hola Hola, ¿vos no? Sí Sí, sí, estoy acá Para que te pongo en altavoz Eh, ¿podés venir a coger un amigo? Sí, estoy un poco apretado pero se puede, se puede Dale, no muevo Decirle que no En la plaza de Varela Listo, listo Dale, dale ¿Qué es lo que llamó el mono? ¿Qué es lo que llamó Mac Tiritha? Don't hurt me, no more What is love, baby? Don't hurt me, don't hurt me, no more